Mis queridos OUYITIS Oigan, no puede ser el caos que es Monterrey ahorita O sea, llueve poquito y las calles se vuelven caóticas Yo que no salgo nunca y justo hoy salí Pero vean esto, o sea, llevo horas en el tráfico No les puedo explicar, o sea, de verdad, horas Horas aquí parada Dicen que Dios tiene sueños Dicen que eres uno de ellos No les puedo explicar, o sea, de verdad, horas en el tráfico Lo que nos vamos a hacer de aros Estas perritas, mamis No les puedo explicar, o sea, de verdad, horas en el tráfico No les puedo explicar, o sea, de verdad, horas en el tráfico No les puedo explicar, o sea, de verdad, horas en el tráfico